buenos días buenos días mis está aquí el gato y la viví tengo aquí los animales hoy quería explicaros mira lo que traigo no os acordáis que cuando fui a monte hermoso dije que iba a los veterinarios que tenía que comprar cosas para los animales tenía que comprar los crotales tengo los crotales los he metido aquí estos son crotales y tenía que comprar bolos os voy a enseñar la diferencia de las dos cosas estos crotales que tengo aquí son crotales de ovejas que se los han arrancado son duplicados cuando una oveja mete la cabeza por una mayo así se arranca el crotal automáticamente tienes que pedir otro tienes que coger con tu número de explotación llamas a un teléfono de esto esto lo hacen en un como las matrículas que tú no puedes pedir una matrícula mis esto coges y lo pides con tu número explotación y te mandan el duplicado porque las ovejas tienen que estar siempre identificadas tienen se le arranca uno pues pides otro tiene que se identifica eso sí o sí pues fui el otro día a recogerlos porque ya me lo habían traído los veterinarios en el bolo pone españa número de la comunidad autónoma número del pueblo imagino y mi número de explotación que diga número de mi explotación y el número del animal porque así sabe que ese animal está en extremadura que está en bueno todos los datos los tengo pues están puestos aquí todos todos los datos están puestos en el en los contales estos son los totales hay ovejas que llevan crotales y ovejas lo voy a enseñar el bolo porque es que me pregunto a la gente que era el bolo y digo que cosa me voy a enseñar lo que es el bolo esto es el bolo que pedí porque voy a quedarme seis ovejas también y tengo esto esto son de las que se lo han arrancado y estas son las que voy a quedarme para mí para madres este año esto es el bolo miras tú una cápsula se llama vuelo rumial se le mete por la boca y va al rumen de la oveja suele ponerse las las ovejas y a las cabras es ovino caprino dicen que hicieron todos los experimentos y muchos estudios en la universidad de barcelona y se dieron cuenta de que tenía una fiabilidad del 99,9 por ciento de fiabilidad por qué motivo porque este como va al estómago de la oveja este no desaparece esto lo tiene toda la vida el crotal se le suele arrancar ya os digo que es que se le arranca en cuanto mete las ovejas viejas como yo digo estas golosas que tengo todos los años tengo que comprarle el bolo son dos euros cada que diga el crotal son dos euros cada crotal pues me toca comprárselo porque se le arranca se mete en un día otro día otro día al final coge y se lo arranca en los comederos en las mallas normalmente es en las mallas donde se lo arranca viví están al lado que parece que me van a tirar el crotal bueno pues habéis visto el bolo no el bolo es el número de identificación de un animal tienen que tenerlos sí o sí todos los animales tienen que tenerlos porque pasar viví ven para si viniera la vídeo pasa la máquina le pasa la máquina por la barriga el veterinario cuando vienen a hacer los saneamientos los saneamientos los vienen a hacer una vez al año todo una vez al año vienen los veterinarios entonces le pasan la máquina se la pasan por aquí y leen el número de crotal de bolo que diga el crotal lo vemos aquí el crotal cuando vienen ven el crotal pues que entramos las cuando el día que me dicen vamos a ir mañana por tu zona te vamos a hacer la vamos a tu ganadería pues yo cierro todo el ganado en la nave vienen los veterinarios a las que tienen bolo le pasan la máquina por ahí le dan el bolo la lectura y dicen este animal está este animal está todos los números le dan al a los veterinarios a las que tienen crotal no hace falta eso me dice el veterinario mismo entra o yo entro y si normalmente sólo venir dos uno lee el número dice número 576 está lo tachas en el libro está número tal lo tachas en el libro porque tenemos todos los ganaderos tenemos que tener un libro de explotación una vez que nos asignan el número ese número con el sello te lo asignan los servicios de estos de animales de las consejerías que se llaman consejería de agricultura y ganadería pues te dan un libro en ese libro es el libro de tu explotación ganadera ahí tiene ahí va todo para el número de protas va el número de animales que tienes el número de crotales que tienen esos animales pues aparte de ese que tenemos nosotros que se tiene que estar siempre en la explotación para cualquier inspección enseñarlo hay otro que llevan ellos que tienen ellos que será la copia porque siempre que hay una alta baja cualquier cosa tenemos que comunicarnos a los servicios veterinarios de nuestra zona se llaman ocasión se llama pues se lo tenemos que comunicar cualquier cosa se muere un animal pues tenemos que darlo de baja la baja es comunicándolo a ellos no es decir yo lo borro yo en el libro no 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 lo das de baja en tu libro y lo como y lo dan ellos de baja en el suyo o sea que son dos cosas cuando le ponen el bolo el bolo yo no tengo más que nadie sin que algunos ganaderos tienen máquina para leerlo si le falta uno yo no la tengo es una máquina como un teléfono que le pasan por debajo veo yo a los veterinarios yo sé el número que le he puesto lo apuntado en el libro y después como lo tienen ellos cuando vienen todos los años a ver dice hay una hay vacunas que tienen que ponerse le vienen ellos todos los años para saber que esos animales cómo están no pues le pasan el número dice el crotal número tartar oveja número tratar el número está dicen los veterinarios está lo comprueban en el libro que trae y así hace es más fiable el bolo ya os digo porque el bolo está para toda la vida el bolo te desaparece una oveja se te pierde la oveja y aparece por ejemplo pasoria pasa un veterinario a pasarle y le dice al donde hubiera esta oveja es de extremadura ya que porque este es como el chi de los perros una vez que las puesto el microchip de los perros te lleves el perro donde te lo lleves ya está en ese registro le pasan la máquina y saben de quién es ese perro pues a las ovejas y a las cabras está el bolo por eso últimamente ya las nuevas le ponemos bolo vale lo mismo ponen dos euros el bolo y vale dos euros el otro entonces nos da lo mismo lo que pasa que antes se ponía solo crotal porque era es más fácil para verlo nosotros es más fácil pero para el para los veterinarios dicen que es más fácil pasar la máquina me pasa en la máquina le da todos los que están en la máquina tú 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 la máquina encima los ordena está por orden cuando los ponen y es lo que hacen pues yo voy a quedarme unas cuantas para mí van a tener bolo entonces esas no tienen cortar no tiene porque tener la oreja nada que alguna gente me la pregunta me dije pues ahora que tengo los el día que fui a recogerlo que fuimos termos uno de los acuerdos que para un veterinario pues cuando viene para acá me voy a hacer un vídeo explicándole lo que es el bolo lo que es el cortar y ayer precisamente me pregunta uno pues cómo es que unas tienen bolo y unas no tienen nada y otras tienen y se lo puse escrito pero dije bueno hay gente que no lo lee voy a hacer el vídeo explicando lo que es el bolo también hay otro tipo de bolo que es un bolo con medicamentos hay animales que por o nutrientes que necesitan pues se le mete un bolo que dura seis meses hasta un año no duran más y se le mete ahí los nutrientes que necesite ese animal y lo que necesite ese bolo desaparece estarán hechas las casulas será diferente no este no este durante la vida del animal va a estar en el estómago del animal en el rumen no en el estómago el rumen lo llaman ahí va a estar durante toda la vida del animal además ha habido veces que nos han matado un animal y sólo ha quedado allí el bolo me acuerdo una vez en la licea nada más llevarla mi mano ferrillo las ovejas el primer día nos mataron los perros o los robos o los zorros no sabemos quién fuera una oveja allí es que no aparecía ni la dana cuando ya la semana encontramos el bolo dijo mira aquí la mataron mira dónde está el bolo pues estaba allí el bolo pues cogió el bolo y entonces las de baja ese animal ya os digo el bolo yo lo recomiendo que se le ponga el bolo porque es lo mejor porque está toda la vida porque están identificadas porque vienen con la máquina cualquier veterinario y sabe de qué explotación es ese animal todas las explotaciones ganaderas tienen un número ya os digo tienes que solo para tener animales necesitas tener una explotación ganadera tienes que tener unas naves tienes que tener unas instalaciones tienes que tener una finca si no es tuya te la tienen que dejar tienen que firmar los que te la han dejado te la han alquilado tienen que tener y después que te dan el visto bueno para que tenga la explotación ganadera te dicen si tiene 10 hectáreas a lo mejor puedes tener sólo cinco ovejas no pues te dicen tantos animales puedes tener a no ser que pasten en los partidos en otras fincas y entonces tengas pero siempre tienes que demostrar cómo es y estos crotales están asociados a esa explotación ganadera los míos a la mía los del vecino a la suya cada uno tiene su número de explotación ganadera todos tenemos un número después ya os digo a partir de los seis meses tenemos que ponerlo antes de los seis meses no es obligatorio por el motivo de que puedes venderlas pueden ir a otra explotación ganadera entonces para eso hay un crotal diferente no sé si lo viste cuando se han llevado los corderos lo grabé una vez poniéndole el que se los llevaba el crotal es un crotal diferente más pequeños diferentes alargados pero también ese crotal viene con mi número como que esos animales pequeños han nacido en mi explotación ganadera y entonces se lo pone y sale ya sabe cuando vaya en carretera ese hombre que me lo compra lo paran en la carretera le ven el número y saben que viene de mi explotación ganadera hay que poner cuando lo venden de la explotación que sale a la que llega tú no puedes vender a uno que no tenga explotación ganadera no le puedes vender un cordero tienes que vendérselo a alguien que tenga una explotación ganadera porque no puede ir es que no te no te permite no te autorizan las guías todos estos animales van con guías cuando van a trasladarse de uno a otro tenemos que solicitar guías si yo mis animales los quisiera llevar a salamanca de trasumancia de lo que fuera tendría que solicitar una guía en esa guía que le solicitaría a los servicios de agricultura de mi comunidad tendría que poner a qué sitio iban para que siempre supieran en todo momento en qué sitio van a ir eso sí o sí tienes que hacerlo y antes de darte esa guía normalmente vienen los días antes los saneamientos porque no puede ir un animal que no sabe si está sano o no está sano de una comunidad a otra entonces se transmitiría enfermedades sabes que te estamos siempre muy preocupados porque ya vienen enfermedades que sabemos que vienen por los corzos por los ciervos y por los abalís porque son los que no tienen ese esa trazabilidad las ovejas la tiene las vacas el ganado que usamos los humanos lo tiene entonces esos son procesos que sigue que tenemos que seguir que hay veces que los hemos explicado yo creo que los explicando otros vídeos pero la gente se le olvida o no entra bien llegan nuevas gente a los canales no ve lo otro y dicho bueno pues voy a explicar sí ya que los tenía aquí tenía que ponérselo y antes de que se los ponga le voy a enseñar a la gente que vea lo que es el bolo y nada más deciros pero que os guste este vídeo desde la extremadura dura a pasar buen día y cuidaros